Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a contar celdas con letras y números en Excel bien esto en realidad es relativamente fácil y miren lo vamos a hacer con una función la función contará ok la función contará cuenta las celdas que contienen cualquier tipo de información incluido valores de error y textos vacíos por ejemplo si el rango contiene una fórmula que devuelve una cadena vacía la función contará cuenta ese valor la función contará no cuenta celdas vacías pero si textos vacíos ahora en este ejemplo lo vamos a ver bien yo acá tengo una tablita como pueden observar si gustan lo pueden descargar como siempre digo en todos los vídeos diríjanse a la descripción de este mismo vídeo y ahí van a encontrar el link para que puedan descargar miren esta esta tablita bien vamos a comenzar yo por acá pongo igual miren voy a poner igual y llamo a la función a ver a ver perdón llamo la función contará ahí lo tengo abro paréntesis selecciono todo este rango de textos que estamos observando cierro paréntesis y presionó enter como pueden observar miren como pueden observar a ver voy a agrandar un poquito el resultado acá tenemos miren el número 5 porque los textos que nos está contando 1 2 3 4 5 miren estos estas son celdas vacías pero si yo presionó espacio o sea va a llegar a ser un texto vacío miren con la barra de espacio miren ahí estamos creando espacios presionamos center y ahí si me cuenta bien así que hay que tener mucho cuidado con que las celdas no tengan textos vacíos ahí tengo el texto vacío lo voy a eliminar miren presionó enter y nuevamente el número 5 también me cuenta números pongo igual llama la función contará seleccionó todo esta columna toda la columna cierro paréntesis enter y también tengo 1 2 3 4 5 me está contando también números también nos cuenta fechas miren vamos a poner contará seleccionamos toda la columna cierro paréntesis y enter y miren acá están las cuatro fechas no 1 2 3 4 por acá tengo unos errores vamos a ver con la función contará para que se den cuenta de perdón perdón para que se den cuenta que también trabaja que también trabaja o que nos cuentan los errores presionó enter y me arroja cuatro errores no 1 2 3 4 ahí lo tenemos también nos puede contar mezclado no ya sean errores ya sean fechas números textos o textos en vacío por acá voy a poner igual llamo la función contará seleccionó toda esta columna cierro paréntesis enter y miren los cuentos 6 no 1 2 3 4 5 6 nos está contando errores fechas textos números y hasta ahora nos podría contarnos y eso sería todo si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte y así ayudarte no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y y